A 100 años de su fundación, la industria de la radio y la televisión enfrentan grandes retos y de estos nos platica su presidente José Antonio García Herrera, quien sobre ese tema nos planteó el difícil panorama que vive en la actualidad de la industria ante el gobierno y sus estrictas normas, la permisividad con las redes sociales a quienes dicen en generalidad, no pagan impuestos ni derechos de transmisión. Señala que la realidad de la industria de la radio y la televisión está en un momento difícil, pero ya trabajan para superar sus retos que se imponen a esta gran industria. Escuchemos. La realidad es que estamos en un momento difícil, la industria de la radio y la televisión. Efectivamente tenemos una sobre regulación que hoy por hoy estamos iniciando diálogo tanto con las autoridades federales como con los poderes, el poder legislativo, para tratar de enmendar y lograr modificaciones a la ley que ayuden a esta industria a fortalecerse. Estamos a los 100 años, acabamos de cumplir 100 años de la radio, 80 años de la Cámara Nacional de la industria de la radio y la televisión y efectivamente estamos en el peor momento por la crisis económica, por las restricciones que tenemos como industria en tiempos para comercializar, tiempos electorales, los tiempos del Estado que nos imponen, los tiempos electorales que tenemos que pasar gratuitamente. Entonces hoy por hoy tenemos un gran reto y tenemos que superarlo y efectivamente tenemos una gran competencia, estaciones ilegales, otros medios de comunicación que no tienen la sobre regulación que tenemos la radio y la televisión y por eso nos estamos encargando de establecer este diálogo con todo mundo, con todos los que tienen que ver para poder ayudar a esta industria a salir adelante. Señalo que afortunadamente están muy coordinados con sus trabajadores y él con sus líderes del CITATIR y de la CTM para con ello lograr superar esos grandes retos. Afortunadamente estamos muy coordinados obviamente con nuestros trabajadores y con nuestros líderes sindicales para que nos apoyen políticamente como lo han estado haciendo para lograr que tengamos un piso parejo en la competencia con otros medios de comunicación. ¿Qué tanto interés ha generado esto en el Congreso, en la Cámara y en el Senado? ¿Qué tanto ha generado esto? Pues afortunadamente sí hay bastante interés, yo en lo personal como presidente de la Cámara me he estado ya reuniendo con varios legisladores, inclusive el mismo día de ayer tuve una reunión muy exitosa con el secretario de Gobernación y creo que pues algo tendremos que lograr. Yo sí considero que tanto los legisladores como el propio secretario de Gobernación y yo espero también que el presidente nos apoyen para lograr que esta industria salga adelante. ¿Cómo vislumbra el futuro de la radio y la televisión? Pues por otros 100 años más. Con imágenes de Richard Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.